nuevo mini proyecto canastillo construido 100% con acero inoxidable también lo soldaremos con proceso micmac con alambre de inoxidable 308 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.